Hoy he venido aquí de nuevo a la ciudad de Minecraft porque voy a estar comiendo con mis amigos Mago y Exo en un pedazo de restaurante que me han recomendado Me han dicho que está llenísimo de gente, así que a lo mejor nos va a tocar hacer un poco de cola, pero bueno no pasa nada porque ahí estamos ya al lado de ese pedazo de restaurante Vale, cruzamos... oye chicos, ¿por qué no hay nadie por aquí? No hay ningún coche cruzando la carretera ahora mismo, eh Oye, esto se ve muy raro, ¿no? Esta pedazo de ciudad y no hay nadie por las calles ahora que lo pienso y... Espera un momento, esto no está como medio... ¿Qué ha pasado aquí? A ver si están aquí entre mis amigos, chicos, ¿qué tal? ¡Masi! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a Exo? ¡Ay, qué me da miedo! ¿Qué pasa? Bueno, mal que han venido, Masi ¿Qué pasa, Mago? ¿Qué pasa? ¿No hay un pulgreso? ¿No ves que está todo destruido? O sea, no hay nadie aquí Ya, ya, no hay nadie, está todo desierto ¿Qué pasa? ¿Que hoy es día de fiesta o algo? No, no es fiesta más, si ha pasado algo muy grave Sabes lo que son los amigos de Rainbow Friends, ¿no? ¡Hoy sí, claro que sé lo que son los Rainbow Friends! Pero espérate, Mago, que voy a poner el reto like, chicos, chicas Todo el mundo tiene que inventar el botón de like, al mismo, de suscribirse al canal Para poner en un video y inventar la palabra Rainbow Friends Si no, los Rainbow Friends esta noche a vuestra casa ¡Noooo! Pero, pero Mago, no entiendo que tiene que ver los Rainbow Friends con comer una hamburguesa Pues, a ver, Mago, pues, resulta que los Rainbow Friends ahora todo el mundo está jugando a eso Y, pues, se han multiplicado y entonces, pues, la gente se ha ido porque va a venir un tsunami de Rainbow Friends, amigo ¡Un tsunami de Rainbow Friends, has dicho! Pero, pero si eso da... ¡Da muchísimo miedo! ¡A mí, el que más miedo me trae es el verde! ¡A mí, el que tiene los brazos así como mega largos, ¿sabes? ¡Pero entonces, a mí me da mucho miedo! ¡Aaah! ¡Pero no me pegue! ¡Pero, pero, pero, chicos! A ver, bueno, no pasa nada ¿Podemos volernos a casa? ¿Qué os parece? No sé... ¡No, no, no! ¡Masi, ven, ven! ¡Mira, hemos estado reconectando cosas! ¡Masi, mira, mira! ¡Como que... ¡Claro! ¡No da tiempo a volver a casa! ¡Masi, mira, mira! ¡Aaaah! ¡Así que... ¡Muy bien, muy bien, chicos! Perfecto, perfecto, vale Habéis pillado de todo para poder hacer una base Así que vamos a ponernos manos a la obra Vale, a ver Un momento que voy a pillar yo todo esto por aquí Y ahora os voy haciendo un poco el tutorial, ¿vale? Ya que tenemos todos estos bloques de colores Vamos a empezar, pues, buscando la zona para nuestra base Por ejemplo, mira El descampante que hay aquí Que está todo lleno de florecillas Vamos a utilizarlo para nuestra base Vamos a delimitar la zona de la base Y empezamos a construir A ver Eh... La puerta va a ir aquí Entonces Eh... Vale Creo que esto y esto, vale Esto es para el suelo hecho Así que quédatelo tú ¿Vale? Y esto lo vamos a ir combinando Así, básicamente Como hay tres tipos de colores Fijaros El color blue Por el personaje El green Y el orange O sea, tenemos Los colores de los rainbow friends, chaval Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Así, da igual Vamos a ir salteando Tres, cinco Y aquí tres Uy, va Espera un momento Por favor, que me la toque Vale, ahí está Perfecto A ver Así Y así Perfecto Bueno, yo Os dejo si queréis Bueno, esto está ahí Esto en el suelo Espérate Aquí esto no es suelo Ponme aquí un bloque Este de aquí no Este no es suelo Este, este en concreto Este, ponlo ahí bien ¿Cómo que no pongas? Ahí, exacto Porque es justo Ah, vale, vale, vale Exactamente Exactamente A ver Sería Un, dos, tres Un, dos, tres Este sería el suelo Vale, uno Uno más exactamente De alto De alto Pero aquí ha puesto verde Y aquí no era verde Aquí era la lanza Estaba con el pico Perdona más Y que se me ha ido Se me ha ido la cabeza Ahí, ahí, ahí Está quedando guapa la base Bien, me gusta Me gusta mucho Muy bien chicos Vale, con vuestra ayuda Estamos construyendo Una grandísima base Para soportar Para aguantar Ese tsunami De Rainbow Friends Que va a venir ahora mismo Chaval, madre mía Se va a liar muchísimo Chicos Pero bueno Vamos a ir para adentro Y voy a pillar Todos los muebles Que pueda Para ir decorando En lo que ellos Terminan de construir la base Vale, vamos a ir ya A nuestra base Y hacemos ahora Los huecos de las ventanas Para poner los cristales También tenemos ya Pues el salón Básicamente Y vamos a ir decorándolo Todo muy rápido Para que nos dé tiempo A aguantar el tsunami Vale, venga chicos Vamos, vamos Seguimos Muy buen trabajo Que estáis haciendo A ver, me gusta Me gusta lo que estáis haciendo Porque estamos haciendo Un buen equipo Para aguantar este tsunami Mira que guapos los cristales Chaval La base está guapísima La base está muy chula Sí, sí La verdad que coincido contigo Eso Ahora que tenemos la planta inferior Terminada Perfecto Nos faltaría hacer los huecos Arriba para los cristales Vale Pero Vamos a decorar Venga Vamos a decorar Y así me quito Los ítems de encima Dos mil años más tarde Supervisor Está quedando increíble En la parte de abajo Ah, está, vale, bien Perfecto A ver ¿Qué es lo de dos? Ah, de dos, de dos Igual que De dos, vale, vale Perfecto Era por si cambiamos un poco o no Muy buen trabajo, eh Como se nota que ya tenéis práctica, eh Ahí está Somos pros Exactamente Ya sois unos pros en la construcción Bueno, hemos tenido un maestro espectacular Somos pros en ayudarte, Masi Muy buena, muy buena Si ahora mismo aparece el tsunami Lo bueno, chicos Es que ya tenemos la casa como tal, ¿vale? Nos moriríamos de hambre Sí Porque no tenemos Eh Aquí se nos ha caído un bloque Eh Ay, Dios que se ha caído Ah, vale De ahí arriba Toma Eh, ahora mismo No tenemos nada O sea, tendríamos que dormir en el suelo Solo tendríamos la tele Pero Al menos ya Estamos Bien seguros Porque hemos construido la base Entonces Voy a ir a por lo que falta, ¿vale? Que queda El dormitorio El baño Y la cocina Masi, Masi, Masi ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Tienes algo de comida? Que tengo mucha hambre Pero que yo en serio No me hagas esas cosas Que me pongo nervioso Que pienso que va a pasar algo O sea, que si quieres comida y... Y tal Ah, que si quiero comida O si tengo comida Ah, oye, muchas gracias Te iba a decir justamente Que aquí no tenía comida Pero mira Nos ha dejado ya la comidita Así que perfecto Masi, Masi, Masi ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? Creo que se está haciendo pipí Sí ¿Puedo ir al baño? Sí Pero mira Asomana Ay, veis, veis ahí Creo que están intentando salir por el retrete Los monstruos del retrete ¿Qué dices? ¡Hombre, no, 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 no! Yo que tú no iría al baño No voy a decir que te tiren del retrete o algo No, 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 no Sí, hombre Bueno, ya está Me faltan Los cuatro armarios estos de aquí Y ya hemos terminado Con nuestra base, chicos Oh yeah, vale Nos queda... Mira, ahora de sobra Me sobran unas alfombritas Masi, Masi, Masi ¿Qué pasa, qué pasa? Ha quedado increíble la base Lo haces súper bien Está guapísima, eh De verdad, chicos Es que no hagas esas cosas Que me dais miedo Pienso que está viniendo ya el tsunami Vale, gracias, muchas gracias Bueno, chicos Mira, yo me voy al baño, ¿vale? Que es que de verdad Me estoy poniendo demasiado nervioso, chicos Que no sé cuánto va a venir el tsunami Que de verdad No sé para qué quiero ir al baño Si es que estoy muy nervioso ¿Dónde está el maldito tsunami? ¿Cuánto va a venir? ¿Qué, qué, qué, qué? Ahora sí Ahora sí No es una broma No es una broma Ha venido el tsunami ¿Qué dice? No es un simulacro ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde está el tsunami? ¿Dónde está? ¡Uy, Dios mío! Ahí vienen, chicos A lo lejos Mirando ahí vienen Todos los personajes de Rainbow Friends Vienen el azul El verde El naranja ¡Están viniendo! Dios mío, un pedazo de ola gigante Pero Pero que está ¡No, chicos! Va a cediar la tienda de Apple ¡No! Todos los iPhones se van a inundar ¡Ay, Dios mío! Hay que salvar al... ¡No, no! Que más imposible Mirad, chicos Ahí está llegando la primera ola ¡Mira! Aquí están todos los personajes ¡Uy, Dios mío! Se les ve las caras ¡Uy, Dios mío! ¡Qué da más miedo! ¡No, no! ¡Pero entiendo! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué quiere intentar entrar a la tienda? ¡A la tienda! ¡No! 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 ¡Los teléfonos! ¡Los celulares! ¡No! 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 ¡Levanta! ¡Corre! ¡Tos para dentro! ¡Tos para dentro, chicos! ¡Entramos! ¡Entramos en casa! ¡Vale! A ver Estos bloques Son bloques reforzados ¿Vale? Cuesta romperlos Los cristales son reforzados Eh... ¡Vale! Yo voto a que Sí vamos a aguantar, ¿no? No, no, no No son tan fuertes No, no, no Además ¡Venga! ¡No, no, 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 no! ¡Un momento! Chicos ¡Hay que aplicar la estrategia! En Rainbow Friends Eh... Creo que tenías que esconderte El... El... Si te esconde dentro de la caja, si no te ve, no te atrapa Lugo, saca la caja, saca la caja, eso No me muevo Pero, no, pero esperate un momento Es así Porque el otro tiene que ser que te tienes que estar callado El verde Cuidado, 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 está cerca Y el naranja, que si le sigues el rastro te pilla Mago, corre, salle aquí, corre todo para la casa Que la liais, que la liais Bueno, a lo mejor si estamos en silencio no le pasa nada a la casa Porque claro, ellos no pueden ver a través de estos cristales Claro, depende de la cual, ¿no? Vale, vale, por ahora lo estamos consiguiendo, lo estamos consiguiendo Vas, 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 vas Están perdiendo el color ¿Qué pasa? Están absorbiendo la energía de los colores Por eso se han hecho tantos y tan grandes Y se han reproducido tan rápido Porque el color blue ¡Ostras! Han agarrado todos los colores Sí, 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 han agarrado todos los colores Pero entonces, entonces, entonces van a romper la casa Van a consumir la casa, Maxi, van a consumir Pero entonces, ¿qué va a ser de nosotros? No lo sé, no lo sé Vale, vale, subimos, subimos aquí arriba Porque aquí todavía viene el tsunami Ay, vale, vale, vale Está muy, muy cerca, chicos Pero es que está cerca, es que lo estoy viendo venir Está rollo, poco, poco, poco No, chicos, la tita hamburguesa He sido de eso, he sido de eso He sido de eso, he sido de la puerta Vale, 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 vale Perdona eso Está viniendo la ola de arriba, está viniendo Ay, mira, la ola, la ola, la ola No, chicos, ya está aquí enfrente Está aquí enfrente, Dios Está aquí al lado Mejor que aguante, que aguante Fíjate, ¿cómo está la casa? Tiene que aguantar la casa Vale, creo que... ¡Uy, Dios mío! Se está comiendo el color de los cristales, ¿también? ¡Despierta! Se lo está comiendo todo No me pises, no me pises ¡Despierta, pago! ¡Despierta, pago! Vale, chicos, hay que aguantar, hay que aguantar Todavía no estamos realmente sumergidos 100% por el tsunami, ¿eh? Bueno, aquí debajo está empezando, chicos, mirad eso Este ruido de Rainbow Friend, mirad las caras, ahí está, el green, el blue, el orange Está consumiéndose los colores Pero, los cristales Pero, ¿qué se está empezando a hacer que bajar los cristales, Maxi? Pero es que hacemos, entonces, no podemos hacer nada No funciona, no funciona Habrá que subir, habrá que subir Lo de no hacer ruido no funciona Pero es que encima, es que ya nos han cubierto 100% Mirad, es que es el último bloque No, ya está, ya no vemos nada Literalmente, ahora solo vemos Rainbow Friend por arriba, Rainbow Friend por abajo Vale, pero los bloques del techo por ahora están aguantando, ¿eh, chicos? Sí, los del techo, sí, pero los cristales, no, están todos los trabajados No pasa nada, no pasa nada, vigilad, vale Vigilad la integridad de los elementos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué hace? La puerta, la puerta de fuera que se abre, ¡ah, no! No, está la puerta del baño, Maxi, vos dejáis de bromear, de verdad No bromees con que van a entrar a por nosotros Vale, chicos, a ver, por ahora el tsunami está siendo retenido por nuestra casa La casa está funcionando, chicos Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Abajo, muy bien, abajo toda la casa es blanca Todo perdió el color Literalmente todo se ha vuelto blanco, ¿eh? No, aún queda, aún queda la última esperanza Esperanza, un cristal está aguantando, ¿eh? Vale, sí, sí, pero aunque sean blancos están aguantando también muy bien O sea, el tsunami por ahora no nos está haciendo ningún tipo de daño, chicos Cuidado, ¿eh? Sí, no hace nada Vale, el techo por ahora es la mejor parte de la casa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Mago? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Baja, baja para acá, que el cristal es azul todavía aguanta Ah, muy buena, muy buena Pero, oye, Mago, no hagas como que ha pasado algo y realmente no ha pasado nada, de verdad No juego con nuestro sentimiento Vale, vale, perdona, perdona ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha roto algo, se ha roto algo ¿Qué se ha roto? ¿Qué se ha roto? ¿Qué se ha roto? No, el cristal azul están entrando, los ritmos fríos, chicos, están entrando Hay que subir, hay que subir, hay que subir Pillar algo, pillar algo Mago, no salga Mago, subid, subid para arriba, subid para arriba Suba, suba, corren, 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 rápido, rápido Vale, tenemos que subir aquí Tenemos que tapar esto Eh, chicos, ahora hemos perdido la parte inferior, ¿vale? Los Ripple Friends han llegado, así que no se os ocurra bajar De hecho, esperad un momento Voy a poner aquí Sí, no, voy a poner otra cosa ¿Qué está de aquí? ¿Qué está viniendo? Eh, chicos Están pasando cosas muy raras Están pasando cosas muy raras Vale, está, lo hemos tapado, chicos No pasa nada Eh, vale Ahora tenemos que rezar para que nuestro Bueno, nuestra parte superior Aguante este tsunami Así que, chicos Hoy estamos aquí entrapados Dentro de un tsunami De Ripple Friends en Minecraft Y anoche que hacer ¡Suscríbete!